La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española organizó el curso Formarse para Formar, Empezar en el Seminario. Tuvo lugar en Madrid a principios de enero. El curso fue dirigido a los formadores que han empezado recientemente su servicio en el seminario menor o mayor y abordó tanto la dimensión humana como la dimensión pastoral en la formación inicial. Así, se dieron distintas ponencias, hablando sobre los fines específicos del seminario menor, la biblioteca de un formador, los libros y las lecturas necesarias, las cualidades del formador según el nuevo plan de formación sacerdotal para la Iglesia en España, objetivos y medios de la formación pastoral, acompañar el proceso de discernimiento vocacional, objetivos y medios de la formación humana y crear en el seminario un clima favorable a la vocación sacerdotal.